hola hola mis amores cómo están esperando que todos ustedes estén súper bien aquello nuevamente judy la diva del tarot te trae tu predicción semana leo bueno inmediatamente en el amor leo para ti esas relaciones esas situaciones que a veces enfrentamos verdad y bueno aquí estamos toda la semana un día semana tras semanas verdad bueno para darle a ustedes a guía esa esta lucecita verdad de consejo guía orientación y bueno con mucho amor para todos ustedes leo esperando que si eres nuevo te suscribas si ahí encuentras en esta predicción una conexión bueno te invito a que seas parte de este canal claro que sí con mucho amor para todos ustedes vamos a ver vamos a pensar aquí se cayó una y vamos a ver qué quiere decir el 8 de bastos comunicaciones pronto el 8 de bastos trae consigo movimiento algo que estaba estancado se mueve el 8 de bastos así que bueno vamos a ver muy bonita esta carta que se volvió muy esperanzadora ok leo vamos a ver piensa en tu persona estamos usando aquí el tarot de madhouse para el que lo 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 pregunte porque siempre preguntan y bueno para que tengan esa información ahí claro que sí con mucho cariño yo se las doy vamos a ver leo piensa en tu persona inmediatamente vamos a ver tus energías la personita tu vida especial la relación esas tres cartas primeras son las energías ok vamos a ver en este momento cómo están esas energías bueno primeramente tú aquí está en las de espada aquí te veo leo pensando mucho calculando mucho pensando mostrándote tal vez un poquito frío aquí te veo un poquito como frío callado pensando pensante estás no moviéndote mucho estás más como tranquilo tranquila ok cómo está tu personita cuáles son sus energías en este momento el paje de oros esta persona está ya si no si no ha escrito si no te ha mandado un mensaje bueno espéralo porque esta persona está ya mirando las posibilidades y haciendo sus planes ya verdad si no te ha escrito lo hará lo hará porque es un plan ya que se ejecuta que se hace que viene la relación en este momento la suma sacerdotisa bueno aquí este hay situaciones que se han repetido son situaciones que se repiten son situaciones que están como están porque no aprendemos porque no usamos nuestro nuestro grado de inteligencia o no no queremos simplemente cambiar no queremos simplemente aprender aquí es cuando también situaciones que han despertado mucha inquietud mucha inseguridad es por dudas por situaciones que no están claras y hay algo en el corazón que aquí dice algo no está bien tanto para ti como para tu persona ustedes ambos saben que en esta relación algo no está bien vamos a ver cuál es el consejo el consejo es el el consejo es que te mantengas abierto abierta a movimientos que esa frialdad que hoy te te caracteriza te envuelve que la suerte es un poco a veces cuando queremos solucionar tenemos que estar abierto si es que realmente queremos y el carro muestra aquí un movimiento lo que te dice es que tú también pongas de tu parte el rey el as de oro de perdón de espada te muestra como una persona que está todo con actusia que está no moviéndose mucho que está pensando mucho este comienzo como como si se da como que estás ahí verdad pero realmente tú sabes que quieres sabes que quiere tienes tu duda tus situaciones pero tú sabes que tú te importa verdad lo que te dice que te mantenga también dispuesto o dispuesta a solucionar avanzar si la relación en las de oro viene uno cuando me sumira dos haces empiezas con el as de espada que es la dureza el pensar mucho el comienzo muy duro no saber decisiones que no que tengo que pensar no puedo lanzar me tengo verdad y estás como en eso ahora pero aquí el as de oro trae consigo firmeza es una relación que dará frutos ustedes tienen ese potencial aquí yo también veo con el pajes de oro es una persona que viene de frente a ti aquello sino tierra fuerte para ti leo un signo aire muy fuerte también ok y lleva esta persona dispuestas dispuesta aquí parece que han habido personas en medio situaciones que se han metido por situaciones de hablar de comentarios de consejos maldados verdad y ustedes tienen que trabajar en eso porque eso es lo que más daña una relación una relación es de dos no de tres ni de cuatro ni de cinco sobran dos más de dos sobran verdad entonces aquí es una situación que ustedes tienen que hablar que tienen que el día de bastos verdad es una relación problemática porque son 10 pastos son 10 situaciones son 10 problemas son 10 lenguas que se meten verdad y entonces estamos ahí metidos entre sí pero ustedes van a solucionar porque van a solucionar la reina de copas es una relación que tiene sentimientos juntos ustedes ambos se recorresponden en lo emocional ok la reina de esta de copas es la reina del sentimiento del sentimiento mutuo del sentimiento sincero es una relación basada en la sinceridad y en el amor genuino verdadero ok así es que muy bonita tu carta que trabajar nada más en la comunicación en dejar un poquito esa friandad y en avanzar si te llega ese mensaje responde si te llega esa comunicación está dado o dado para hablar verdad aunque tal vez no se llegue a nada porque también es el libro abendrío verdad pero hablar 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 y por lo que se quiere ok ir por lo que tú quieres vamos a ver un mensaje aquí del universo que te dice el universo que te dicen esos guías de esta tipo yo hablé aquí de la suma sacerdotisa que ambos saben en su corazón que hay algo que no está bien hay preguntas que se hacen que será porque esto pasa porque no está pasando esto porque aquí te dicen mira hay una razón bien profunda para cada uno para tu pregunta búscala esta respuesta está muy dentro de usted a veces simplemente pasamos cosas atravesamos cosas con la pareja para aprender para valorarnos más para apoyarnos más para querernos más ok lo que te está diciendo que esa esa duda que yo hablé aquí con la suma con la con la suma sacerdotisa está en ustedes mismos aquí se necesita también un diálogo hablar y bueno que te puedo decir nada que esas son tus cartas que te quiero mucho vamos a darle también una cartita extra de los guías vamos a ver a ver a ver qué te dicen esos guías vamos a ver qué te dicen esos guías leo sobre esta situación que vives en este momento con esta persona vamos a ver mira ahora mismo hay confusiones hay dudas y te dicen busca la luz la respuesta está en ustedes esas dos cartas van muy mano a mano a pesar de la oscuridad de las dudas las respuestas están ustedes mismos ok así es que bueno que le puedo decir nada que lo quiero mucho que se suscriban al canal que me dejen sus comentarios que le den me gusta si hubo conexión un beso leo te quiero mucho bueno nos vemos hasta la próxima dios le bendiga no 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 no